El Club Centro Juvenil de Madeja, este torneo que por supuesto tiene al equipo de los Guerreros de los Rieles y el equipo local que es el de Madeja. Ken Day, muy bonito el arte, muy buen trabajo de Anthony. Está muy bonito, está muy bonito ese arte. Limpio, pues, limpio que no se ve tan... No, porque el tuyo, por ejemplo, el de Jeffrey, era de carnaval. Por eso esos 39 colores que le enganchaban, iba acorde con el evento. Pero si el evento no es carnavalesco y tiene 44 logos, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Ahí está, ¿qué está pasando, señor director? En este evento... En este evento que normalmente el equipo de Madeja tiene buen grupo, compite muy bien, no ha tenido un buen resultado, en la semifinal lo vimos cogiendo lucha. ¿Tú viste? Clasificaron en el primer lugar, pero se enfrentaron al cuarto y por poco, mi querido Alexis Ferreira, mi compadre Alexis, por poco le gana esa serie con un equipo inferior. Porque si bien es cierto, Madeja tiene a un equipo superior. Pero ahora, el equipo de los Rieles, con todo el mérito que ellos tienen, porque trabajan mucho, son un equipo increíble, le está ganando un a cero. Los que están dándole seguimiento continuamente a este evento, ¿cómo podría pasar eso? ¿Ganaría... ¿Madeja se puede reponer o no? ¿De Blay juega de quién? ¿De Madeja? ¡Uh! Bueno. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Si ellos juegan, puede cambiar la cosa. Miren, el combinado de San Martín de Porres, hablamos del superior con refuerzos. Ayer anunció a su refuerzo Leandro Cabrera, muy buen jugador, a posición 5. En este evento la juega muy bien y donde quiera. Lo vimos de nuevo en la Liga Nacional, haciendo un excelente papel con el equipo de Huracanes. Primera vez desde que Indios no pudo retenerlo, dos años, dos temporadas en tres años, donde Indios lo utilizó por el tema de que Puerto Plata estuvo fuera, se ganó el corazón de mucha gente aquí. Ahí está, una opción de muchos equipos, incluyendo de Jeffrey Castillo, que me lo mencionó como cuatro veces. Debo decir que Jeffrey está en eso. Jeffrey está en eso. Pero finalmente, San Martín, con todos sus méritos, lo trae y lo va a poner en cancha a partir del próximo miércoles 20 de octubre. Es un buen jugador. Me alegra mucho verle por San Francisco reforzando, porque normalmente lo hacía en eventos como Bonao, eventos como de una categoría inferior, y ya se está metiendo en los eventos grandes, porque creo que tiene todo ese mérito. Y gracias a Dios, San Francisco tendrá la oportunidad de verle de nuevo a Leo Cabrera, que fue un vital en el campeonato 2019 de los Indios. Asimismo, debo señalar, que siguiendo con el baloncesto superior con refuerzos, el equipo del Club Santa Ana, bueno, pues continuó su preparación. Ayer practicaron en el techado. ¿Fue la primera vez o la segunda? La segunda vez que practican en el techado, debo decir que se resolvió eso, porque ya Ariel y el comité organizador tienen el control de los días de práctica, y eso es muy bueno, porque así le quitamos responsabilidades a nuestro amigo Juan Liberato, que es el director de deporte y no puede estar pendiente a eso, debe estar pendiente a otras cosas. Ahí estaba Jeffrey, ayer conversamos un ratito. Ah, pues te estaba grabando, mi hijo. Usted no falla. Mire, ahorita me dijeron algo, pero voy a terminar el comentario, que le va a encantar y no le va a gustar. Y sí, las prácticas con Danilo, el policía se vio muy bien, qué bien está el policía. Yo tenía unos días que no veía el poli, poli. Qué bien se vio el poli en esa práctica de ayer. Guau, qué madurez tienes el niño. ¿Sabes lo que me dijo? Olvídese de esa vaina, yo lo que quiero es ganar. Haga usted lo que usted pueda con Jeffrey ahí, que nosotros nos encargamos en la cancha, olvídese de eso. Y porque usted sabe que uno va a hablar de la cosa esa ahí. Y él te dice eso, tú te sientes muy contento. Cuando tú escuchas un jugador, y el otro me dijo, no, conmigo no hay que hablar, lo hice de eso. Dele para allá. No me preocupes. Yo no sé si somos los peores, como todo el mundo dice, pero familia sí somos. Familia sí somos. Y ha sido un trabajo de varios años, que esos jóvenes que están ahí, que la mayoría yo los vi pequeñitos. Hoy llega Jeffrey como gerente, y lo asumen como si fuese del barrio. Eso es lo bueno. Abdiel se lleva muy bien. Acostumbrarlo a que lo primero debe ser ese significado importante que tiene el sector, que tiene el barrio. Y luego, por supuesto, si hay la parte económica. Por cierto, siempre allá se ha cobrado muy bien. Y ayer cuando me preguntaban, Junior, dime la verdad, ¿dónde tú estás viendo Santa Ana en este año? ¿Cómo tú y yo no? No hay forma de decirte que estamos cómodos. No hay forma. O sea, si me estás preguntando, yo tengo que responder con honestidad, me caracterizo por eso. Sin Richard Ortega Jr., imagínate, el armador. Luisito, que está lesionado. Yo creo que es una baja, un par de bajas muy sensibles. Sin embargo, lo que hay que trabajar y olvidarse de lo que no están, porque hay que pensar en lo que sí. Nos van a hacer mucha falta. Yo no soy de los que dicen que el que no está no hace falta. Sí hace falta. Si Richard estuviera ahí, es diferente. Luis, pero no están. Entonces, ahora queda una gran oportunidad para que dos jugadores más se desarrollen. Que aparezcan dos. Y le den un buen espectáculo a Richard Ortega, padre. A Damino Jerez. A Angel Paulino. Ayer no vi a mi primo Michel Mercado. No estaba asistiendo. Los últimos. Ayer tenía que hacer su trabajo, ya que Michel es el primo mío. Hay que considerármelo. Y, claro. Y que aparezcan dos jóvenes más el club. Y se desarrollen ahí. Las oportunidades como esas, hay que aprovecharlas. Y bueno, pues meterse la mano bien metida. En los bolsillos ahora. Porque para emparejar lo que falta, solo hay una sola forma de hacerlo. Y es traer a alguien que pueda ayudar. Jugadores que puedan ayudar. Que los refuerzos puedan ser lo mejor posible. Dentro del presupuesto que uno tiene. Que obviamente ya sabemos que no podrá ser. A Jeff le gusta mucho Darien. ¿Cuál es el apellido de Darien? Darien Guzmán le gusta mucho. A Darien le gusta mucho a Jeffrey. Pero bueno. Mire, me dice un amigo del Comité Organizador, que le encantó lo que vio hoy en la cuenta del Santa Ana. Que le encantó eso, me dijo. Que por qué no lo hacemos con los demás equipos. Digo, bueno, ellos tienen que buscar su vaina, porque cada equipo está como muy cómodo también. Que cada uno busque su gente y que resuelva. Digo, pero Chenco trabaja con todos los equipos y con todo el que está vivo. Chenco está con todo el que está vivo. Con todos los clubes está Chenco. Chenco está hasta la reunión de ayer de San Martín Metigo. Directivo de San Martín es Chenco. Ya tú sabes. Amigo Chenco. Muy serio. Si me preguntan, yo le digo que es muy serio. Muy serio. Además, Chenco es San Martín, pero es utilizado por todos los clubes. Tienen que llevármelo suave, que a ustedes les gusta joderlo mucho. Tienen que llevarlo suave. Mi amigo Chenco. Vamos a hacer los directivos de Santa Ana, la próxima también. También. El Pone no. El Pone llegó a Duarte de paracaídas. No hay forma geográfica que el Pone Mano sea de Duarte. No existe, no existe matemáticamente nada que vincule a Pone Mano con Duarte. No existe. ¿Qué oportunidad de qué? Que era jugador, manager, que era El Pone. Pero El Pone está ahí. Hay que dejarlo tranquilo. Miren, ayer, debemos felicitar, felicitar a los cuatro equipos del Club Superior de San Francisco, los que van a participar en el torneo, porque se está haciendo un gran esfuerzo. Desde el Máximo Gómez, que es el equipo que se ve mucho mejor, por ser el campeón y tener un buen material nativo. Yo creo que en la popi estamos viendo ahí el talento que tiene joven ese club. con Luis Mal, con Dibley, con Reine. A mí me encanta Reine. ¿Está el apellido de él? Me encanta ese jugador. Gutiérrez. Qué intenso es ese jugador. Pero hay otro que me gusta mucho, que es de San Vicente, que está en la popi. Se llama Brian, el hermano de la bujía. Qué guapo es ese muchacho. Qué guapo es ese muchacho. Me gusta ese muchachito. Qué talento hay en esa juventud de aquí. Nada más tenemos que trabajar, ponernos de acuerdo y trabajar a esos muchachos, que no se queden esperando un torneo cada año en el superior con refuerzos. Los que tienen más de 20 años ya no tienen eventos para participar y obligatoriamente. Por eso les voy a decir algo. San Francisco de Macorís, y con esto me voy a la pausa. Bueno, San Francisco hará todo lo posible, todo lo posible en un grupo de hombres donde yo estoy involucrado de manera muy directa. Hará todo lo posible para tener la franquicia de la Liga de Desarrollo. Eso es obligatorio. Cuando yo vi que no estábamos ahí, fui a Santo Domingo dos veces, tres veces. Abriel no me deja mentir. Y conversaciones directas con el presidente de la federación me explicó la situación. Y hay que entender cosas. Como si no nos interesamos, no nos dieron la franquicia, pero no nos interesó. Y hay hombres como Héctor Castillo también. Bueno, no voy a seguir mencionando gente. Pero vamos para allá con la solicitud en la mano. Acabando de terminar el domingo, nosotros vamos para allá esta semana. Y ya eso está adelantado. Ya eso está casi agarrado. Como yo tengo esta botella de agua. Para que Luis Mal Ferreira juegue de San Francisco. Para que todo el que... ¿Cuánto año? 22. Todo el que tiene 22, 22 años o menos, juegue de San Francisco. Porque esta es su ciudad. Y es imperdonable. imperdonable que nosotros como ciudad no participáramos de ese evento en el primer año. Eso es imperdonable. Porque el costo operativo de esa franquicia no era tan alto como para nosotros no estar. Y ese es uno de los secretos que ustedes deben conocerlo. De los secretos que ustedes deben saber por qué no estuvimos. Lo que pasa es que no es el momento para... Pero hay que decírselo al pueblo. ¿Cuáles fueron los responsables de esa vaina? Porque a veces lo ven como héroes. Y haciendo eso, no. Si usted no puede, simplemente comuníquelo, pero no se quede con la información para cuando llegue el momento ya no tengamos tiempo para hacer los aprestos. Eso fue lo que hicieron. Jugaron a la doble cabeza. Nosotros no lo vamos a llevar, pero no vamos a dejar que nadie lo lleve. Llegaron callados con el dato. Nosotros lo vamos a llevar el equipo.